En el puesto de recolección de residuos sólidos de la Expo Ambiente, a donde las personas podían llevar sus desechos para ser reciclados, había una cartolina titulada Yo me comprometo, con la idea de que fuera completada por cada visitante. Se leían frases que le daban continuidad al título, como separar los residuos en mi hogar, pensar en alguien más, en el bien común, dejar de utilizar pajillas y tapas plásticas o acortar mi tiempo en la ducha. Estas son parte de las reflexiones que desea propiciar la UCR con la Semana Ambiental. Bueno, aquí recibimos a las personas, les damos como una pequeña charla y les indicamos cómo se debe clasificar cada uno de los residuos, se les pasa por cada una de las partes que hay donde se les clasifica y se les incentiva a seguir practicando este tipo de actividades. La campaña es el resultado de una integración entre la Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental, el TCU, Promoción y Gestión de la Salud Ambiental y el Programa de Liderazgo de la UCR. Este último permitió la participación de voluntarios como Otniel Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Mecánica. Aprendí a cómo clasificarlo por números porque debajo hay un número y eso, dependiendo de qué número sea, así uno logra clasificarlo. Entonces he aprendido eso, a convivir con otras personas de otras carreras, entonces fue muy emocionante y ver cómo el público viene y deja sus residuos y aprende algo para ayudar al planeta. Gracias a la actividad fue posible recolectar residuos de plástico, cartón y papel, así como desechos electrónicos, que luego fueron suministrados a la Unidad de Gestión Ambiental UGA de la UCR.